Mi gente, te saluda tu amigo el Che José Vicente de tu canal Lo Cocino a Mi Estilo. El día de hoy te voy a enseñar a elaborar unos deliciosos frijoles para que tú puedas acompañarlos, por ejemplo, un día lunes, que es el día de legumbres, o también puedes usarlo un fin de semana para que puedas acompañar tu pescado frito, tu lomo saltado, por qué no, el takutaku, y claro está el famoso seco de carne. Así que mi gente, tú en casa con lápiz y papel, toma nota de los siguientes ingredientes. Mi gente, para comenzar estos deliciosos frijoles, vamos a hacer una técnica para que tú no sufras ningún problema al momento de comer tus frijoles. Seguramente te habrás preguntado por qué te causa daño cada vez que comes unos deliciosos frijoles, se te hincha el estómago. Es porque precisamente no hacemos un buen proceso. Entonces, para procesarlo bien, te voy a enseñar un proceso interesantísimo. Lo primero, tienes que dejar remojando tus frijoles de un día para otro. Yo ya lo hice, por eso están suaves. Y lo que vamos a hacer a continuación es ponerlos a hervir. Vamos a hervirlos tres veces. Cada tiempo o cada vez que los hiervan, va a tener aproximadamente uno o dos minutos como máximo. Ojo, el agua tiene que estar hervido para que se puedan hervir. Como te decía, vamos a colocar los frijoles en el agua hirviendo. Ojo, es muy importante que el agua esté en punto de ebullición. Voy a dejar que hierva por un tiempo aproximadamente de dos minutos. De uno a dos minutos. ¿Por qué es importante que hiervan los frijoles? Es importante para que pueda sacar uno compuesto químico que tiene en la piel, que al momento de que uno lo come, si es que no está procesado, comienza a darte flatulencia. Y así, lo que causa unas ventosidades que nos dejan de una forma muy vergonzosa. Pues en la calle, no sé, en la casa. Entonces, para evitar eso, tienes que hervirlo dos, tres veces y luego descartar el agua. Vas a ver, la primera hervida se tiene que realizar en un corto tiempo. Ojo que acá vamos a moverlo para que se pueda integrar bien allí, para que se pueda distribuir. Y ahora lo vamos a dejar que hierva. Esto nos va a tomar dos minutos. Ahora sí, pasados los dos minutos que les comentaba, ¿ves cómo ya comienza a cambiar el color del agua? Claro está. Esto pasa porque ya en esas hervidas va perdiendo ese compuesto químico que produce esas bochornosas flatulencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a colar esto y lo voy a pasar en la otra cacerola donde estoy hirviendo agua. ¿Para qué? Simplemente para acelerar el proceso. Descarto esta agua, lo paso aquí y continúo haciendo una tercera vez este proceso del blanqueado del frejol. Vamos a colar esto. Hay que tener mucho cuidado que no nos camemos. Y listo. Excelente. Ahora, una vez que ya tengamos colado el frejol, vamos a pasarlo a esta cacerola donde el agua ya está hirviendo con bastante intensidad. ¿Ven? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar esto? Igual de uno a dos minutos. Si ustedes observan acá, no sé si se puede ver, el agua ha salido con una tonalidad bastante amarillenta. Esa agua que está allí se tiene que descartar por lo mismo que digo que tiene los compuestos químicos que causan esas vergonzosas flatulencias. Así que te sugiero que esto se descarte y no lo guardes porque muchos creerían que eso sería bueno para aportar más sabor y eso es totalmente equivocado. Vamos a dejar que hierva una vez más por de uno a dos minutos los frijoles y los voy a pasar por una vez más por agua hirviendo. Y ahora sí mi gente, ¿ves? Ya pasaron los dos minutos de que el agua está hirviendo, de que el frejol está allí. Vamos a colarlo, vamos a pasarlo por acá y lo vamos a volver a hervir por un tiempito más. Recordemos que el proceso son tres veces, yo acá tengo otra ollita con el agua hirviendo y vamos a colocar todo el frejol aquí, listo, para que pueda seguir botando esa sustancia química que nos produce esas bochornosas flatulencias. ¿Ves? Si notas aquí, el agua ha salido con una tonalidad amarillenta pero ya un poco más baja. A su momento la primera agua era una tonalidad muy pero muy amarillenta porque obviamente la potencia era alta. Va bajando a medida que uno va descartando esos líquidos. Con esta ya tenemos la tercera hervida, lo dejamos dos minutos más y continuamos con el proceso de la cocción de los frijoles. Pasados ya los dos minutos finales, lo que vamos a hacer es colar por última vez esto, vamos a ponerlo por acá y vamos a pasar rápidamente a ponerlos a cocinar. Lo pasamos a un agua limpia que ya está tibia, vamos a finalizar, vamos a pasarle todo esto por aquí, si nada dice líquido. Y ahora vamos a dejarlo cocinar por un tiempo aproximadamente de una a dos horas. Yo le voy a incorporar 50 gramos de lonja de cerdo y muy aparte le voy a incorporar 20 gramos de tocino ahumado. Es muy importante que sea tocino ahumado porque las cenizas del tocino o el ahumado del tocino hace de que el frijol se ablande con más facilidad y por ende cocina en menos tiempo. Chequen aquí, observen, el agua ha salido amarillenta pero ya una tonalidad mucho más baja. Esto es suficiente. Ahí nomás lo dejamos porque obviamente al hervirlo mucho tiempo va también perder sabor. La idea es que simplemente quitarle ese compuesto químico. Ahora, si se pregunta, el frijol pierde propiedades posiblemente un porcentaje muy leve. Obviamente va a tener todas sus propiedades nutricionales porque obviamente todavía falta la cocción. Solamente hemos eliminado ese compuesto químico que tiene la piel del frijol. Nada más. Así que lo dejamos esto por unas dos horas aproximadamente con la lonja. Recordemos que estamos usando 250 gramos de frijoles, estoy utilizando 50 gramos de lonja de cerdo y estoy utilizando 20 gramos de tocino ahumado. Listo. Lo dejamos dos horas allí y luego continuamos con su aderezo del frijol. Mi gente, como estábamos esperando, ya el frijol quedó cocido. Vamos a colocarlo en esta parte de aquí en un bol para que se pueda enfriar ligeramente. Pero yo quiero que observes, que observes, mira cómo ha quedado este frijol que tengo por aquí. Mira, ¿ves? Prácticamente está deshecho la lonja, está súper cocina, súper tierna, el tocino también. Vamos a pasar a la siguiente parte donde vamos a condimentar, pero yo voy a hacer un paso que quizás tú en casa no lo has hecho. Así que quiero que observes muy pero muy bien. Ojo, tienes que observar el proceso que yo voy a hacer porque esta forma no es tan convencional de hacerlo, ¿ya? Así que vamos a licuar la lonja y el tocino. Entonces, vamos a pasar a licuar la lonja junto con el tocino. Yo para esto voy a licuar lonja, tocino y parte del frijol. Voy a agregarle un poquito de caldo para que se pueda licuar de una forma más óptima, ¿ya? Esto va a ser un poquito de huya, así que nos tapamos los oídos. Es importante licuar la lonja y el tocino, por supuesto que sí. Yo lo licuvo con la finalidad de que tenga más textura, que todo el sabor de la lonja, todo el sabor del tocino se impregne en el frijol. Ojo, yo al hacer esto también estoy consiguiendo una textura más cremosa, un color más lechoso también. Ojo, ¿ah? Seguimos licuando. Apagamos y ahora vamos a volcar toda esta preparación junto donde estaba el frijol. ¿Ven? Ya con esto el frijol se va a quedar cremoso. Voy a limpiarlo. Excelente. Un poquito más y ya tenemos listo el frijol licuado. Observa esa textura, ese color lechoso que tiene, que es característico del frijol. Ojo, eso lo conseguimos gracias a que hemos licuado el tocino, la lonja y parte del frijol. La lonja, obviamente, como es grasoso, es blanco, va a dar la tonalidad blanca, al igual que el frijol. Listo. Lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es el aderezo. El aderezo se puede hacer de muchas formas. Yo solamente procuro hacer un aderezo bastante ligero para que el sabor del frijol se pueda sentir. Ojo, hay personas, hay cocineros, o tú quizás en casa, cuando haces el frijol le agregas ají panca, ají mirasol, páprica, achote. Y al final tienes unos frijoles que sabe más al aderezo y no tanto al frijol. La idea es que el frijol sepa a frijol. Entonces vamos a hacer un aderezo muy ligero para esto. Entonces, una vez que ya tengamos licuados los frijoles, vamos a pasar a hacer nuestro aderezo. Para el aderezo, es muy sencillo. Vamos a incorporar aceite en la olla. Vamos a dejar que caliente ligeramente. Y luego vamos a ir incorporándole lo que sería, en este caso, la cebolla y el ajo. Yo voy a poner a tostar un poquito de orégano en esta olla que está caliente. Y vamos a ir incorporando ahora sí la cebolla. Entonces, incorporamos una cucharada, dos cucharadas de cebolla. Le vamos a incorporar una cucharadita de ajo. Y le vamos a incorporar lo que sería, una cucharada de pasta de ají amarillo. Todo junto, tal cual, porque este aderezo no va a tener mucho tiempo de elaboración. Porque el aderezo para un frijol no es tan elaborado, no es que tenga horas cocinando, no. Simplemente es un sofrito, un sofrito bueno que esté allí, que se ahogue bien. ¿Ves? Vamos a dejarlo allí. Entonces, cuando ya comenzó a cocinar, lo que vamos a hacer ahora es incorporarle los condimentos. ¿Qué condimentos vamos a incorporarle? En este caso, la sal, que nunca puede faltar. Ojo, yo a los frijoles, si se han dado cuenta, en pasos anteriores, yo no le he incorporado lo que es ni sal, ni pimienta, ni ningún condimento. ¿Por qué no le incorporo ningún condimento? Es porque si le incorporamos sal al frijol, puede ser que se endurezca. Y obviamente va a hacer que demore más tiempo en cocinar. Quizás tú en casa te preguntarás, caramba, los frijoles a mí nunca me cocinan. Es por eso que yo nunca hago. Es porque, claro está, al momento que cocinas le agregas lo que es la sal. Y la sal tiene a endurecer toda la piel del frijol. Y no solamente del frijol, sino de la papa, de la yuca y de diferentes productos que nosotros cocinamos con sal. Ojo, ven como ya el aderezo ya está marcado. Una vez que ya está marcado el aderezo, ya está cocido, lo que vamos a hacer ahora es incorporar el frijol. Ven qué bonito color, con la lonja licuada, el tocino. Esto está de chupete. Ven cómo está esto. Integramos, movemos y vamos a dejar que cocine, que dé solamente un hervor. Yo quiero que observes esta textura que tiene, ven. Es jugoso, pero ojo, no es ese jugoso aguachento, sino es un jugoso con textura. Esa es la textura que tenemos que conseguir cuando hacemos los frijoles, ven. Eso es lo que queremos conseguir. Ojo que estos frijoles te pueden servir para acompañar un seco, ese pescadito de lunes. Puedes acompañar un lomo saltado. Por qué no puedes hacer el takutaku, que si te sobró el día anterior, lo mezclas y haces tu famoso takutaku. Y ya tienes un plato delicioso que puedes gozar un día lunes, por qué no, de frijoles. O puedes gozarlo un fin de semana. Y ojo, con la técnica que te he dado, puedes comerlo en la mañana, en la tarde y en la noche. Y olvídate de esas fastidiosas ventosidades, porque con estos frijoles no se te va a hinchar el estómago para nada. Entonces, ya una vez que hirvió, como puedes ver aquí, ya hirvió el frijol. Lo que vamos a hacer es pasar a aromatizar con el orégano que tengo por aquí. Ven cómo está bien tostadito. Vamos a colocar un poquitín más. Vamos a molerlo con las manos. Vamos a incorporarle unas gotas, un dash de aceite de ajonjolí. Y vamos a finalizar integrando todo esto. Mucho cuidado, que como el líquido del frijol tiene harina, porque obviamente los frijoles son harina, tienen carbohidratos. Hay que moverlo con mucho cuidado y constantemente también, porque se puede pegar en la parte baja de la olla. Así que dejamos allí unos segunditos. Probamos el punto de sal. Hay que castigarnos siempre para ver el punto de sal. Esa es la parte más difícil de nosotros, los cocineros, porque obviamente tenemos que probar esta delicia. ¡Qué castigo, Dios! Ahora, vamos a integrarlo bien y vamos a apagarlo. Yo siempre sugiero que cuando ustedes ya tengan el frijol cocido, apagan, lo tapan y lo dejan allí que descanse unos minutos. ¿Por qué hay que dejar que descanse? Para que se nivele el tema de la temperatura. Es muy importante, porque cuando está muy caliente, como que los sabores están muy separados. Y a medida que se van reposando, van absorbiendo, se van integrando mejor los sabores. Por lo tanto, lo dejamos unos minutitos allí y pasamos a servir nuestra preparación, que va a ser estos deliciosos frijolitos. Y gente, entonces, una vez que ya tengamos el frijol, que haya dado el erbullición, que ya esté totalmente condimentado, agradable, por si acaso, por si hay dudas, yo le voy a castigarme una última vez. Esto está para comerlo. Vamos a servirlo en un plato con una porción de arroz, como puedes ver acá. Está excelente, miren esa textura que tiene. Pero, mi gente, ¿con qué vamos a acompañar hoy nuestros frijoles? Bueno, yo tengo una preparación que he estado haciendo paralelamente, que es un plato que es el clásico para acompañar los frijoles. En este caso, me refiero al seco de ternera. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ven? Y este seco, qué simpático nombre. Un seco que no es tan seco que, digamos, porque obviamente tiene su juguete por acá. ¿Ves? Mira qué delicioso. Qué textura. Pero yo sé que tú en casa te estarás preguntando, pero chef, tú no me has enseñado el día de hoy el seco. Yo lo sé, mi amigo, yo lo sé. Así que, para el siguiente video, yo te voy a enseñar cómo elaborar este delicioso seco. Pero, claro está, yo quiero que tú compartas mi página, quiero que te suscribas y, por supuesto, me obsequies un delicioso me gusta nivel chef. Vamos a finalizar este plato, que es el seco, en este caso el frijol. Vamos a servirlo con su salsa criolla porque, obviamente, estos frejoles y este seco no se comen sin salsa criolla. Vamos a incorporar aquí, entonces, cebolla, tomate. Por acá tengo un poco de culantro. Voy a picarlo ligeramente. Acá tengo el cuchillo. Lo picamos velozmente, como puedes ver acá. Ojo que el culantro no es necesario picarlo demasiado. Una sola cortada, una sola deslizada del cuchillo y ya lo tenemos. ¿Ven? Vamos a ponerlo aquí. Algo que yo no le incorporo, como siempre digo, yo no le agrego ni sal, ni pimienta, ni zumo de limón. ¿Por qué no hago eso? Porque yo espero que la persona que va a comer este plato, él mismo se agregue los condimentos. Por lo tanto, yo le voy a agregar acá su salsa criolla, como puedes ver. Y le voy a incorporar el zumo de limón, pero no en zumo, sino en gajos. Lo vamos a colocar por acá. ¿Ven? Un gajo por allí, otro gajo por acá. Y tenemos nuestro delicioso seco, en este caso, frijolitos. En este caso, frijoles. Pero claro está, estos frijoles, estos, el seco, no se acompaña si es que no tenemos las arvejitas. Y unas zanahorias por acá, blanqueadas. ¿Ven? Ahí ya tenemos nuestra preparación del día de hoy. Y mira qué calidad, mira qué plato para más bonito. Bueno, con esta preparación de los frijoles del día de hoy, me despido. No te olvides que si tú quieres aprender a elaborar este delicioso seco de ternera, entonces obsequiame un delicioso me gusta. Por supuesto, comparte mi canal de Lo Cocino a Mi Estilo. Y claro está, suscríbete. Bueno, mi amigo en casa, espero que lo prepares. No te olvides de dejar tu comentario y decirme qué te pareció este plato. Tu amigo Elche José Vicente se despide hasta el siguiente video.